Saludos familia de GQ Racing TV, bienvenidos una vez más a este que es tu canal, hoy traemos buenísima información y queremos invitarte desde ya para que te puedas suscribir, darle like y sobre todo compartir nuestro contenido, además queremos invitarte para que también nos puedas seguir en nuestra nueva plataforma de TikTok, puedes buscarnos como arroba GQ Racing Sport y ahí tenemos contenido relacionado a todo el deporte motor y a todo lo relacionado a los vehículos, también en Facebook aparecemos como GQ Racing Sport y en Instagram síguenos también como arroba GQ Racing Sport, así que arrancamos con buenísima información, bueno y estamos viendo en pantalla que realmente este enemigo silencioso continúa haciendo horas suyas acá en El Salvador, así que como salvadoreños debemos unirnos y mantenernos haciendo todas las medidas de bioseguridad para lograr contrarrestar que se expanda esta pandemia del COVID-19, ya que hemos bajado la guardia porque hemos, muchos salvadoreños han tomado la idea de que porque ya empezó a abrirse toda esta parte de la economía en el país, ya podemos nuevamente andar como que si no ha pasado nada, pero no, es el momento para que como salvadoreños nos unamos y empecemos a trabajar para que el COVID-19 no siga cobrando más vidas de salvadoreños y estamos viendo también en pantalla como el gobierno está también poniendo de su parte para que en las paradas de buses, en los autobuses y en todo el transporte colectivo mantenga las medidas de bioseguridad que es algo bastante importante, vamos a escuchar las declaraciones al respecto. Aún sin herramientas legales para limitar el tránsito o las aglomeraciones, luego de las múltiples resoluciones de la Sala de lo Constitucional y del bloqueo de la Asamblea Legislativa, el esfuerzo por parte del Ministerio de Salud ha dado resultados positivos. De 41.880 casos confirmados, más de 38.000 se han recuperado de la enfermedad. La apuesta es evitar el colapso del sistema de salud. El último repunto de contagios se reportó en julio, llegando al pico máximo registrado en el país en el mes de agosto. Este domingo el Ministerio de Salud informó de cinco fallecidos, 362 pacientes en estado grave y 74 críticos, y se registraron 249 contagios. Las autoridades reiteran a la población respetar el distanciamiento físico y social, usar mascarilla, alcohol gel y el constante lavado de manos. Además, llaman a no bajar la guardia en estas celebraciones de Navidad y fin de año. La responsabilidad de ganarle la batalla al COVID-19 es de todos los salvadoreños. Bueno, y ahí tenemos estas declaraciones y también estamos viendo en pantalla también todo el esfuerzo que está haciendo sobrehumano, todo el equipo de verdad, este equipo que ha estado al frente de batalla, a este equipo de salud que tanto ha acompañado durante esta pandemia, que han sido ese frente de lucha, que han logrado contrarrestar y que han estado ahí al pie del cañón, como decimos bien, los salvadoreños, pudiendo atacar y tratar de contrarrestar el COVID-19. Importante aclarar que lamentablemente los diputados de la Asamblea Legislativa ya no quisieron seguir aprobando todas las medidas extraordinarias que el presidente Nayib Bukele, a raíz de la pandemia, había decidido tomar. O a pesar más bien que no hay una ley, que no hay un decreto, que no tienen ese armamento justamente para que el gobierno pueda seguir combatiendo el COVID-19. El gobierno sigue haciendo su trabajo y es el momento en que como salvadoreños debemos unirnos y trabajar para contrarrestar el COVID-19. El gobierno está imposibilitado por la postura de ARENA y el FMLN de no quererle brindar herramientas legales que puedan ser también revisadas y dadas el visto bueno por parte del ministro de salud. Lo que ellos aprueban es lo que se les ocurre o alguien les dice. Quien se quitó las herramientas son ellos. Al estudiar atentamente el código de salud ahí están las herramientas necesarias y que nosotros reforzamos. Y que por cierto el presidente después de negarlas enfáticamente se tomó una cadena de televisión dos horas para leer lo que ya le habíamos dicho. La alegría de vivir y compartir momentos inolvidables en esta época tan especial. La magia y el amor se apoderan de nuestro corazón regalando sonrisas por montones. A todos nos unen la magia de la Navidad. Y como GECU Racing Sports queremos desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. Bueno y por si fuera poco acá tenemos a los diputados siempre haciendo de las suyas y sobre todo acá sacando a reducirse el poco interés que tienen por los salvadoreños, por este pueblo que tanto los ha apoyado, este pueblo que lo eligió. Pero bueno ya va a llegar el momento de poder decir adiós, de sacar y poder formar una nueva asamblea legislativa con personas capaces y sobre todo comprometidos y con la responsabilidad que se necesita para lograr afrontar todo este tipo de problemáticas que afectan al país. Este es el caso de estos diputados que ahora no quieren aprobar el presupuesto para el año 2021. Ya todos los funcionarios públicos llegaron a defender el porqué la asignación de fondos. Ya todas las carteras del estado están prácticamente justificadas, pero sin embargo ellos deciden que todavía no es el momento, deciden que todavía no es importante, deciden que no es prioridad aprobar el presupuesto de la nación para el año 2021 y uno de los sectores que se verían mayormente golpeados la verdad sería acá el sector salud. Veamos la siguiente nota. Sabemos que fue presentado en tiempo el 30 de septiembre, es la mayor apuesta social que se ha hecho en los últimos tiempos en el país. El tiempo corre y aún no se observa un avance para la aprobación del presupuesto general de la nación 2021, que debería estar listo antes que finalice este año. Esto está en las manos de los diputados, ellos tendrán que decir a quién le quitamos, qué es lo que no quieren que se haga en este país, si no quieren educación pues que le recorten, si no quieren que se le cumpla todo el escalafón a los trabajadores de salud y por primera vez darle lo que le pertenece, que se lo recorten. Si no quieren el aumento, el aumento que se ha ganado a pulso la Policía Nacional Civil manteniendo hasta este día 36 días con cero homicidios, pues entonces también que se lo recorten. Desde que fue presentado, uno a uno los funcionarios han llegado hasta el órgano legislativo para explicar y defender el monto asignado a su rubro. Tienen suficiente material, tienen suficiente documentación, suficientes referencias para tomar la mejor decisión. Yo considero que ellos deben de cumplirle a la nación. De no ser aprobado a tiempo, asegura la comisionada Carolina Recinos, una de las ramas que más se verá afectada es salud, debido a toda la inversión necesaria para combatir la pandemia por COVID-19. Al no aprobar el presupuesto 2021, estarían dejando debilitada el área fundamental de ataque al COVID, que es la salud. Así que yo les hago un llamado a que lo aprueben, porque el país necesita que ellos, que fueron electos para defender los intereses y generar leyes adecuadas para la población, cumplan con su cometido. El presupuesto contempla 1.034.3 millones de dólares para esta cartera de Estado, es decir, un aumento de 276.5 millones de dólares comparado con el año pasado. Es triste y lamentable la verdad que estos diputados de la Asamblea Legislativa no se pongan la mano en la conciencia y que demuestren y que sobre todo saquen a luz este odio y se pongan a reprochar a los salvadoreños y atacarlos como si fueran sus enemigos. Lo único que han hecho el pueblo salvadoreño es elegirlos, colocarlos a donde se encuentran en este momento y tenerlos ahí y tener la paciencia para todavía lograr terminar este periodo legislativo. Sin embargo, estos diputados no se ponen la mano en la conciencia y lo único que buscan de esta manera es atacar y ver cada oportunidad que se logra tener como un momento para lograr atacar al gobierno sin importar la vida de los salvadoreños que se pueda estar perdiendo. La verdad que es algo muy lamentable, muy triste y es algo que realmente este 2021 tenemos que dar esa decisión fuerte, ese paso firme para lograr sacar a estos diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, y también estamos viendo en pantalla que pese a todas las cosas, el gobierno sigue haciendo historia. Y acá vemos el caso de este surfista costarricense que se vino acá a disfrutar de estas playas de El Salvador, específicamente a la playa El Tunco, como es bien conocida por todos los extranjeros, tanto que la primera dama de la república, Gabriela Bukele, se ha motivado y sobre todo le ha estrechado su corazón y sus brazos para poderle ayudar con una prótesis acá en El Salvador, algo que ni en su propio país le habían proporcionado, que le habían apoyado y como bien lo dicen los jóvenes con su palabra, nunca se imaginó venir a El Salvador y salir caminando. El atleta costarricense Dariel Meléndez Dávila se robó las miradas en el campeonato latinoamericano que se llevó a cabo en nuestro país. El gobierno de El Salvador, a través del despacho de la primera dama, le brindó atención médica. Una fuerza muscular envidiable, ¿verdad? Un muñón totalmente bueno, fácilmente adaptable a una prótesis. Los compañeros de aquí, de la unidad de ortopedia técnica, en este momento se dirigen a trabajarla. Mañana le vamos a volver a hacer el ajuste, la medición de cómo ha quedado la cuenca y poder entregársela en menor tiempo posible. Luego del torneo, Dariel fue trasladado al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, donde es evaluado por la presidenta de la institución, Ligia Gallardo, para elaborarle una prótesis que será donada por el gobierno salvadoreño, tras las gestiones de la primera dama, Gabriela de Bukele. El personal me ha tratado súper bien, la doctora súper excelente, el técnico Carlos también. Y bueno, aquí estamos súper contentos, de verdad, de poder estar acá comenzando este nuevo proceso y muy agradecido, de verdad, con Casa Presidencial, con la familia de ellos, con todos por este lindo gesto. El joven deportista de tan solo 20 años acompañó a la selección de su país en este torneo. Pese a no participar en el evento, dice nunca imaginar recibir tantas atenciones hacia su persona. Ser felices, a mí me hace feliz andar ahí revolcándome en las olas. Y no sé, súper agradecido, en verdad, con la gente de El Salvador, los locales del Tunco también, cómo me han recibido, todo el pueblo en estos días camino por la calle y pasé de ser alguien que no conocían a Dariel, usted es el que surfea, pura vía, tico, no sé qué. Y guau, es súper lindo también para mí vivir toda esta experiencia acá. Con valentía y coraje ha podido superar las adversidades que le ha presentado la vida y lograr uno de sus grandes pasiones, el surf. La alegría de vivir y compartir momentos inolvidables en esta época tan especial. La magia y el amor se apoderan de nuestros corazones, regalando sonrisas por montones. A todos nos une la magia de la Navidad. Y como GQ Racing Sport, queremos desear de una feliz Navidad y un próspero año 2021. Bueno, la verdad que una conmovedora historia que está pasando aquí en el país, justamente en nuestras playas y sobre todo un acto que sin precedentes que la primera dama y el presidente Nayib Bukele están haciendo para este costarricense, porque en el país, justamente en Costa Rica no se habían preocupado por él, pero aquí en El Salvador el presidente y la primera dama han tomado bien ayudarle y brindarle todo ese respaldo que tanto merece este joven de apenas 20 años, como ya lo escuchábamos ahí en la nota, que realmente es algo muy bueno lo que le está pasando. Así que esperamos y agradecemos que esta labor heroica que el presidente Nayib Bukele junto a la primera dama están haciendo, está colocando al país, no solo como un país de primer mundo, sino también como un país que tiene las puertas abiertas y el corazón para poder ayudar a todos nuestros hermanos centroamericanos, a todos los países del mundo en los que El Salvador puede apoyar, porque si bien lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Así que de esta manera estamos llegando ya al final, pero no queremos despedirnos sin antes invitarte a que compartas nuestro contenido, le des like, te suscribas y sobre todo nos visites también en nuestras otras plataformas, nos puedes seguir en Facebook como GQ Racing Sport, también puedes buscarnos en Instagram como arroba GQ Racing Sport y también queremos invitarte para que seas parte de nuestra nueva plataforma en la cuenta de TikTok, puedes seguirnos también como arroba GQ Racing Sport, ahí tenemos contenido sumamente dinámico, interesante para que nos puedas seguir y disfrutar y sobre todo pasar un buen tiempo acá, como siempre lo hacemos acá en tu canal GQ Racing TV, que es nuestro canal de YouTube, así que dale like, comparte nuestro contenido y se despide de ustedes Julio García y nos vemos hasta la próxima. La alegría de vivir y compartir momentos inolvidables en esta época tan especial. La magia y el amor se apoderan de nuestros corazones, regalando sonrisas por montones. ¡A todos nos unen la magia de la Navidad! Y como GQ Racing Sport queremos desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. Y como GQ Racing Sport se apoderan de nuestros corazones, regalando sonrisas por montones. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! Gracias.